Entonces, el tema de hoy es conspiraciones. ¿Algún subtítulo del tema? ¿Dice algo más? Conspiraciones. ¿Qué más dice? De la luna. Es más, de la luna a... El Vaticano. El Vaticano porque ahí dice Código Da Vinci. Y está abajo la referencia, de por qué se me ocurrió poner eso, de Dan Brown, de Da Vinci Code. Es el título original de una novela. Un libro donde se narra algo, una historia novelesca. Publicado en 2003. Traducido al español como El Código Da Vinci. Desde la luna. ¿Qué de la luna? ¿O por qué la luna? ¿Por qué la luna? Porque se refiere así como el del Vaticano. Es Da Vinci Code. La novela de Dan Brown. Aquí se refiere en particular a esta película. The Dark Side of the Moon. De W. Carey. Emitida en 2002 en la televisión francesa. El primero de abril de 2002 se emitió en la televisión francesa. Finalmente esa película. Entre esos tenemos otros dos temas para revisar el día de hoy. Que es un programa de televisión que se emitió en Discovery Channel. En Animal Channel también. Titulado Mermeds. Sirenas. En 2012. Y finalmente. Cambio climático. Cambio climático. Lo que realizaron ustedes fue un debate. Una discusión. La televisión. Sobre el cambio climático. Quien ha hablado mucho sobre este tema del cambio climático desde la década de los ochentas. Ha sido Al Gore. Vicepresidente de los Estados Unidos. Y ex senador de los Estados Unidos. De hecho, antes de ser vicepresidente en la presidencia de Bill Clinton, entre 1992 y el año 2000, era senador por los Estados Unidos. Senador por Tennessee en los Estados Unidos. Ya en esa época, él organizó en el Senado de los Estados Unidos, un encuentro sobre cambio climático. Sobre cambio climático. Muy al principio de los noventas. Me parece antes de que se metieran vicepresidentes. Y en 2006, se exhibió en cines, posteriormente se vendió ya en forma digital, una película titulada An Inconvenient Truth, en español, una verdad incómoda, en 2006, donde él habla del cambio climático causado por las actividades humanas. Cambio climático antropogénico. ¿Qué tienen en común estos cuatro temas? La película The Dark Side of the Moon, la película Mermaids, la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, Da Vinci Code, y El Cambio Climático, más que An Inconvenient Truth, incluso algunos dicen que An Inconvenient Truth es parte de ellos. Hay quienes dicen que se trata de conspiraciones, tal vez gubernamentales, para engañar a la gente. Es decir, el documental de The Dark Side of the Moon, ¿de qué trata? Es un documental, ¿qué tipo de película es? Es una película de aventuras, es una novela, es una película histórica, es una película documental. Los que la vieron en la primera parte de la sesión de hoy, ¿qué fueron? Es una película documental. ¿Es una película documental? ¿Sí? Ahora, la vieron, no la vieron toda. Dura como una hora veinte, ¿sí? ¿Y vieron? ¿Perdón? ¿Cincuenta? Ah, sí, es cierto, me equivoqué. Dura cincuenta minutos, pero no la vieron toda. Dura cincuenta minutos, vieron como treinta minutos, treinta, treinta y cinco minutos aproximadamente. Y ustedes la interpretan como una película documental. Ok. Bien. Esa es la de The Dark Side of the Moon. La de Sirenas, Mermaids, de Discovery Channel, en el 2012. Esa, ¿de qué trata? ¿Qué tipo de película es primero? Es un documental, también es una película documental. Entonces, estamos hablando de películas documentales. Esa sí dura como una hora veinte, o más. Por lo que tienes que hablar, vieron como una tercera parte. La de Da Vinci Code. No vieron formalmente la película del Código Da Vinci, la cual a mí personalmente no me gusta, la película. Está muy apegada a la novela, ¿sí? Muy apegada a la novela. Hay poco, casi siempre cuando una, algún texto de algún libro, puede ser libro histórico, puede ser libro novela o cuento, se lleva a medios audiovisuales, incluso escénicos, se ponen escena en un teatro, o se hace una película, o una serie de televisión. Con frecuencia, pasan dos cosas. Número uno, la historia suele modificarse, en mayor o en menor medida. Número dos, rara vez está completa toda la trama, toda la historia de la novela o el libro, en la versión de la novela. O sea, no necesariamente fíntica, el libro, porque también se pueden hacer puestas en escena. O sea, se transcriben para, o se reescriben para el teatro. Una muy clásica de ella es, por ejemplo, la novela de 2001, Una audición del espacio, ya lo sé, claro. En la novela narra un viaje de una nave espacial a Saturno. En la película, se les acabó el presupuesto y llegaron nada más a Júpiter. No, a ser hasta Saturno iba a ser más largo. Entonces, el autor, el productor y director de la película, ¿alguien sabe quién fue? Stanley Kubrick. Habiendo hablado con el autor de la novela, Arthur C. Clarke, se pusieron de acuerdo en recortarla y que llegara nada más a Júpiter la nave espacial. ¿Bien? Entonces, ahí es evidente que hubo un corte. A veces se transforman las historias, como en Parque Jurásico, la novela de Michael Clifton, en esa, de los personajes, hay una matazón, bueno, va a ser una comezón, no porque se estén rascando, no, sino porque se los comen los dinosauros. Y hay dos personajes muy importantes de la novela que no llegan al final y se los comen los dinosauros. Bueno, a uno se lo comen y a otro se muere como consecuencia de un ataque. El que se comen es al dueño del parque, a Hammond, en la novela se lo comen. ¿No la habían leído? Ya los espoyí. En la película sobrevive, llega al final y dice que no va a poner el parque. En la novela se lo comen los compis. Los proconsorgnados. Y en la película, otro de los que sobrevive, llega al final y hasta luego sale en una segunda parte, es el matemático, Malcolm, Ian Malcolm. En la novela, muere. También ya los espoyí. Entonces, a veces se modifica. En el caso de la película del código da Vinci, se parece mucho a la... Está muy apegada a la novela. En ese sentido, está bastante buena. El problema es que no la podemos conseguir en internet o no la ha encontrado. Porque la protección de los derechos de copia de los dueños de la reproducción de la película, no la ha encontrado disponible en internet. Entonces, lo que vieron, ¿qué fue? Un documental. Una película documental. Que se titula... El verdadero código da Vinci. Ok. Y finalmente, el cuarto fue precisamente la... El cambio climático vieron un debate. Esa no fue una película, no fue un documental, fue un debate. Vamos entonces a la de The Dark Side of the Moon. Dicen que fue una película documental. Un documental. ¿Qué es lo que dice esa película documental? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la afirmación o el argumento que está mencionando? Pues que sí, bueno. ¿Eh? Que fue un montaje, que fue un engaño. Diríamos que es una denuncia de un engaño. ¿Un engaño por parte de quién? De la NASA. Del gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, la National Aeronautics and Space Administration, la NASA, es una oficina del gobierno de los Estados Unidos. Es una oficina administrativa de estudios y desarrollos de ciencia y tecnología aeronáutica y espacial. De hecho, se creó en la década de los 10 del siglo pasado, pero no como NASA, sino como el antecedente a esta. La NASA es el Consejo Nacional Aeronáutico, no lo digo en español porque es muy feo. Es el National Advisory Committee on Aeronáutics, el Consejo Asesor Nacional en Aeronáutica. Ese lo creó el presidente Woodrow Wilson después de que le compró el primer avión a los hermanos Wright. Para estar seguros de que los aviones iban a hacer lo que debían y no a estar matando gente, porque en la primera venta que hacen los hermanos Wright de un avión al gobierno de los Estados Unidos, se estrellan y se muere un oficial del gobierno de los Estados Unidos, del ejército. Aún así les compran el avión, pero para reducir la posibilidad de accidentes deciden contratar científicos, ingenieros para que estudien el avión de los hermanos Wright, lo mejoren y así crean esta oficina del gobierno de los Estados Unidos. Cuando en la década de los 50 se compiten con la Unión Soviética por ir al espacio, los noviéticos les ganan y el presidente Eisenhower, lo que dice, nos faltó empujar todavía mejor y coordinar la ciencia espacial de los Estados Unidos, pues nos ganaron los rusos, decían ellos, los noviéticos. Entonces, transforma esta oficina de asesoría aeronáutica a una oficina de asesoría y desarrollo científico y tecnológico, aeronáutico y espacial. Por eso es que se llama NASA. NASA, NASA. Dicen entonces que es un engaño de esta oficina de gobierno de los Estados Unidos, por lo tanto, un engaño por parte del gobierno de los Estados Unidos, al mundo, no solamente a los norteamericanos, y esa, el organizarse para engañar es una conspiración. Cuando alguien se organiza, se organiza el presidente, con la oficina correspondiente, con los grupos de científicos y ingenieros, para engañar al pueblo y decir que son mejores que los rusos, eso es una conspiración. Una conspiración en contra del pueblo norteamericano. Es lo que denuncia la película. ¿Cuáles son las evidencias de que es un engaño? Las evidencias, las pruebas. ¿Y qué es lo que hemos discutido sobre los testimonios? ¿Qué es la prueba más débil que hay de algo? Me lo dijo fuladita. O sotánita. Lo que hacen falta son realmente evidencias. ¿Se muestran evidencias? ¿De que fue un engaño? De que fue un montaje, ¿no? Pasan muchas locas de que hay que ver montajes, o de que por qué la bandera que ve curva. ¿En la película? No. Nada más que, espérame. Eso mejor lo escuchemos el día 7 que va a ser la curva. Hay algunos discursos en esta línea y pretenden presentar evidencias. O sea, no en la película se presentan evidencias. La película está hecha con testimonios. Entonces, vamos a discutir lo que vimos. ¿Y qué podríamos encontrar para apoyar estos testimonios? Entonces, queda un pendiente. Quedan dos pendientes. Número uno, terminando la película. Número dos, ¿cuáles serían las evidencias? ¿Cuáles serían las evidencias? Pro conspiración. Que sustenten, que apoyen a estos testimonios. Ese por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles serían las evidencias? Tal vez en la misma película, con o contra la teoría de la conspiración. Científicamente, no sería una teoría, sería una hipótesis. Porque para que pasemos de una hipótesis o una teoría, necesitamos contar con las evidencias. Y verificarlas. Pro, co, co, en contra de la conspiración. Y dependiendo de esto, se movería la balanza en favor de que sirva un engaño, las pruebas que demuestran que sirva un engaño, o las pruebas que demuestran que la respuesta a esta pregunta, ¿Cuáles serían las evidencias de que sí se realizó? Y entonces, de que este documental sería un falso documental. La pregunta es lo que vieron. ¿Es cierto? ¿O es falso? Vamos a la segunda, sirenas. Dicen que fue un documental. Un documental. ¿De qué trata el documental? El anterior, dicen que es un documental que denuncia un engaño por parte del gobierno de Estados Unidos de que supuestamente fueron astronautas a la luna y no es cierto que fueron astronautas a la luna. Es lo que denuncia ese documental. ¿Este documental de qué trata? Trata de probar la existencia de la sirena a través de, no más que nada de él, lo fundamento que tiene sobre la evolución. La existencia de sirenas. ¿Qué presenta para apoyar ese discurso, esa afirmación? Existen las sirenas. Testimonios. Y evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Algunas evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Algunas lanzas. Algunas encontraron los sonidos. Lanzas. Sonidos. Sonidos. ¿Qué más? Decía algo de unos antepasados que seguro se separaron y se fueron al mar y se fueron al mar. ¿Pero y las sirenas, cuáles son? ¿Muestran los fósiles? No, 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 es que según parte de la idea de que, por ejemplo, que los osos, los osos, como tal, los osos se separaron la mitad y entonces se hicieron los osos. Por la película. Pero la película no se llama Osos, se llama... No, o sea, pero parte de la idea de que puede que, por ejemplo, la mitad de los humanos se quedó en el agua y le surgieron la tierra. Ah, entonces está hablando de analogías. ¿Y una analogía es una evidencia? Es un argumento. Según muestran un video en el cual graban y la capturan unos pescadores, ¿no? O también, pero que según también perdió el cuerpo, que según habían encontrado partes del cuerpo de lo que había sido una sirena. Pero curiosamente, ¿qué? Me encontré una sirena. A ver, sí, a ver, ¿qué crees? Me la robaron. Yo, créeme, de veras, que yo no conocía. ¿Cuáles son imágenes o lo que según son imágenes bellas? Y también un documento de un circo de hace no sé cuántos años, de un espectáculo de... 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 de extrañeces, y según hay que hace tiempo se quemó y aparece un documento donde aparecen una sirena y concuerda con lo que ellos habían descrito. O sea, hacen correlaciones. Pero las correlaciones son documentales. ¿Qué es? ¿Qué es un documento? Finalmente. No ha sido una película documental. ¿Qué es un documento? ¿No es un qué? Un registro. Un registro. Un texto de... que alguien escribió. ¿A qué corresponde? Son testimonios. Pueden ser testimonios orales, si escuchamos a la gente, o pueden ser testimonios por escrito. El estudio tradicional de la historia se hace por medio de... este... de textos escritos por alguien. ¿Sí? No le dan un caso a la librada. A mí ser sirenas. Este... Bien. ¿Son evidencias entonces todas? ¿Esas evidencias cómo pueden... para que pasen a ser evidencias que sustenten un argumento deben ser verificadas? Independientemente. Recuerden que estamos pensando míticamente, pero con base en ciencia o en los métodos de la ciencia. Y dentro de esos métodos de la ciencia está la verificación de las evidencias. La verificación material o observacional de las evidencias. Vi una sirena. Sí, sí. Allá estaba. Hay un video. En ese pasa también un video. Pasan un video. De que está, no sé, como una expedición de abajo en donde es mar. Ajá. Y se ve que pega la mano a la... Es como un submarino, ¿no? Ajá. Según también es la evidencia de que sí existe. Tengo la foto. Tengo la película. Tengo el video. ¿Qué le falta? ¿Es suficiente esa evidencia? No. No. Pero no es física. Sustentarlo. Que alguien más tenga otro video de lo mismo. O sea, la verificación independiente de la evidencia. Necesitaremos formas independientes entonces no es suficiente todavía. Queda pendiente entonces terminar de ver el documental a ver si es efectivamente un documental o pudiera ser un falso documental. O un documental sin suficiente, un verdadero documental, pero con insuficiente información verificable, igual el otro. a lo mejor es un documental serio, profesional, pero que le faltan evidencias para verificar que lo que está afirmando es cierto. Tenemos que ser muy críticos, rayando en lo necio. El código da Vinci, el código da Vinci. ¿Qué es lo que no pudimos ver en la película? Si ya la vieron, si no, la tengo en DVD, es así. Otro día la vemos. también tengo el libro y de repente soy medio fan de este tipo de cosas. De acá tengo varios libros de listas, de allá no tengo sirenas, bueno, las dos saben hablar, sí. Mi esposa es Hidro y no he encontrado sirenas. Ok. El código da Vinci formalmente es un libro que salió al mercado editorial como una novela. Algunos lo interpretan como una, como que esa novela está basada en hechos reales. De hecho, sí, Dan Brown sí hizo varias investigaciones sobre los temas que abordó. Y lo que ustedes vieron fue un documental. Un debate. Un debate. Un debate. Los documentales se pueden hacer de diferente forma la 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 composición. Un documental puede ser nada más al estilo antiguo donde se ve el león que camina, se come a la cebra, corteja a la hembra, o pula, tiene, ¿verdad? Y con una voz en off que va describiendo lo que pasa y la gente se queda dormiendo a 39 horas. A ver, después, hay música para la gente que se mantenga despierta. Es lo que ya es la propuesta a una producción audiovisual profesional. Por ejemplo, para la cinematografía o para la televisión. Ok. A veces los documentales se hacen entrevistando gente. A veces se entrevista gente sobre un tema y todos coinciden en el punto de vista sobre el tema. A veces se hacen documentales sobre temas que pueden ser polémicos y el productor y el director y el escritor del documental deciden confrontar a esos, a los puntos de vista diversos sobre esa temática. ¿Este de qué tipo es? ¿Están todos diciendo, coincidiendo con que lo que hizo Dan Brown a través de esa novela, a través de vender un libro novelado y no decir es un reportaje periodístico de lo que ocurre al interior del Vaticano? No, es decir que escribió una novela. Pero lo que escribió es realmente una novela o es una novela basada en hechos reales. ¿De qué trata el documental? Bueno, básicamente es la recomendación de varias historias y evidencias que a la larga de la historia realmente mencionan que Jesús y María María más malena tuvieron una línea de sangre. Ok, entonces el tema sería religión. Trato de religión. Hablamos de la luna, de engaño lunar, otros de sirenas, existen las sirenas, biología, este es religión. ¿Bien? Religión. ¿Pero cuál religión en particular? Cristianismo diríamos. Pero trata de todo el cristianismo o de algo en particular. Ahora sí. Específicamente de la línea de sangre que hubo ahí, pero dadas las evidencias que hay, no es como algo que sea verídico. lo que hizo Dan Brown fue, como usted lo mencionaba, buscar de diferentes fuentes y todo también se basó principalmente en la pintura de Leonardo Da Vinci de la última cien. Ajá. Quizás de ahí el título ¿no? El código Da Vinci ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo decirlo? Basándose en esa pintura, él creó y buscó la información necesaria en los lugares necesarios para tomar toda esa información, englobarla y llegar a la conclusión de que Jesús y María Marta habían tenido una hija. Ah, entonces es un punto importante. ¿En qué se basa el cristianismo? ¿Cuál es el fundamento esencial de la fe cristiana? Que tiene diversas formas de practicarse, por eso hay católicos, evangelistas, y un montón. Adventistas. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es la fe central? ¿En qué creen los cristianos? En el código Dios personificado como hijo. Toma forma humana y ¿para qué lo hace? Según los cristianos, ¿para qué lo hizo? Para salvar a la humanidad, pero ¿qué requiere hacer para poder salvar a la humanidad? ¿Solamente tomar forma humana? Sacrificarse, morir, ¿para qué después de morir, qué suceda? ¿Alguno de ustedes es cristiano? ¿Alguna democracia cualquiera? Si son, creo que no han estudiado. Como muchos que conozco. ¿Para qué caramba se encarna, se vuelve hombre y vuelve ser? para que digamos que los humanos se dieran cuenta de hacer una forma para llevar al mundo de lo que estamos? Más o menos. La existencia le dio algo más. ¿Pero existe como vida después de la muerte y cosas? ¿Pero morir para limpiar al inmundo, al pecado, al reviviar? Es todo lo que ponen después de por eso tratan sus bolas. La esencia es Dios crea al mundo en seis días, crea todo en la luz, la oscuridad, los océanos, los mar. No es más, los mar ya existían porque se pagaron las tierras de las aguas. Crean los seres vivos, las bestias, también a los políticos entonces. Y finalmente al hombre, del hombre a la mujer, los pone en el paraíso, les muestra lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, lo pueden comer, lo que no pueden comer, nada de comer hamburguesas, ese tipo de cosas, son causantes de cambio climático. No, los pone en el paraíso, en el centro del paraíso está el árbol del bien y del mal, del cual tiene frutos pero no pueden comer. y las mujeres mal, bueno, la única, la única mujer que había, la única, la había más, de mal hora se pone a decirle, oye, pues vamos a comerlo, y dice, porque dice, se la comen y entonces comen el, que no tiene nada original, el pecado original. Es decir, que no tiene nada original. Bastante posiblemente. El pecado original y con eso Dios se da cuenta si ya sabía que lo iban a hacer entonces para que los dejan. Y entonces los castiga expulsándonos del paraíso y cerrando las puertas de los cielos. Ya no pueden, esto que sí, no me he muerto. Y entonces los que van a, los que se reproducen y todos van a morir, supuestamente hay mortales, van a morir, una de las, de las consecuencias del pecado original es que ahora van a morir. Otra es de que tú, Adán, lo pagarás con el sudor de tu frente y el pueblo tiene que trabajar. Y tú, Eva, lo pagarás con sangre. Pero para que veas que soy cuate en módicas mensualizadas. ¿Se le pasó así? Eso, paréntesis, es chiste, ¿eh? Por si, por si pensaban que era cierto. Ok, bueno, entonces, ¿para qué, para qué el advenimiento de Dios en forma de su hijo es una peculiaridad muy especial del cristianismo es un Dios con tres personalidades distintas? ¿Están medio esquizofrénicos? Un Dios en tres personalidades, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso los cristianos se santiguan así, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí, sí, ahí la, 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 la gente, la, para ser más elegante y entonces la gente, la gente lo vea, ah, sí, yo le entro, ok, así se construye toda una religión de, 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 los rituales sirven para congregar a la gente en prácticas comunes como cuando van a los conciertos, ¿sí? Saquen todos los celulares, están ahí. Ya todos han brincado y que no brinques, punto, el tiempo. No tenía que ver conciertos ahorita, sí, que no brinque. A mi nadie, ya está, lo digo. Este, bien, entonces, eh, finalmente, lo pone ahí para que muera y al tener que regresar, ya llegué y no traigo llave, ¿me abres? ¿Sí? Para abrir otra vez y entonces que los que van a morir puedan otra vez aspirar a llegar al paraíso. Esencialmente y con mucho rollo que lo dije para que no se durmieran, este, es la esencia central. De ahí hay muchas interpretaciones. Y cuando no están de acuerdo con las interpretaciones, alguien agarra a sus patas, vamos a hacer nuestra propia religión, nuestra propia grupo cristiano y por eso hay tantas denominaciones diferentes. Cuando todos surgen de un origen común, hace aproximadamente dos mil años, en un lugar de la tierra, la verdad. Ok. Entonces, para eso tuvo que morir de Dios Hijo y ascender al cielo. Sin embargo, lo que propone Don Brown es que Jesús, al menos antes de morir, se enlazó con María de Magdala. es lo que significa Magdalena. Si hubiera sido de aquí, hubiera sido María Mexicana. María Magdalena es de la región de Magdala. y se reprodujeron. Y de ahí lo que mencionaban ustedes, una línea de sangre que lleva a descendientes de Jesús. Eso sería, desde el punto de vista de la doctrina católica, al menos, una religión. Porque el catolicismo afirma que Jesús murió, se libera. Entonces, yo no sé por qué no lo condenaron a Don Brown, porque esta es una novela de ética, desde el punto de vista católico. Y desde el punto de vista de algunas otras de los ministerios cristianos. Es una idea de ética. Es una muy buena novela. Está basada en hechos reales. ¿Qué es lo que dice el documental? El católico. ¿Eh? A ver, ¿qué es lo que dice el documental? Díganos qué es lo que dice el documental. Es que hay teorías. ¿Teorías o hipótesis? Recuerden, recuerden, tratemos de ubicarnos en el pensamiento crítico con base en ciencia. Y en ese sentido, aunque me vea yo más sangrón, tratemos de cuidar el lenguaje. ¿Sí? ¿Ok? Para no caer lo que caen algunos que dicen, es que la evolución es solamente una teoría. Por ejemplo, de temas que habíamos antes. Entonces, serían hipótesis. ¿Cuál es hipótesis, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ¿de dónde se desarrolló todo? En la pintura de Leonardo da Vinci. Ajá. Entonces, hacen referencia a que a su lado derecho está María Magdalena por las características que marca muy bien Leonardo da Vinci. Como por ejemplo, se le ve gusto, el cabello es más largo, las fracciones son femeninas. Eso hace creer que de algún modo Leonardo da Vinci marca ahí que no es un apóstol, que es María Magdalena. Pero, tomando en cuenta la línea de tiempo, también eso es el considerar de herejía para los tiempos en los que detendió Leonardo da Vinci. También mencionan que en la parte donde está Jesús y María Magdalena, hay una parte donde, no sé, se ve como un triángulo invertido. Eso hace referencia a que es ahí donde se encuentra el Santo Griel, donde se encuentra la sangre de Cristo, que después menciona que no es realmente el Santo Griel una copa, sino es la matriz donde está la sangre de Cristo, donde corre la sangre de Cristo. Y ya da origen a la teoría, la hipótesis, la hipótesis de que realmente se corre una línea de sangre de Cristo. Ok. ¿Y qué más dicen en el documental? ¿Se acabaron de ver o no acabaron de ver? No acabaron de ver, porque dura una hora, veinte casi. Ok. ¿Cuáles serían, mencionaste algunas de las evidencias o supuestas evidencias que apoyarían esta hipótesis? ¿Cuáles otras evidencias sugerirían que efectivamente Dan Brown de manera conspiranoica quizá trató de desenmascarar una conspiración cristiana, vaticana? O sea, por otro gobierno. Ya no los gobiernos de los Estados Unidos. Ya no, por aquí mencionan ahí a estos organismos del gobierno de los Estados Unidos. Dos, salen dos. Se mencionan dos en el de sirena. Uno es la US Navy, la Marina de los Estados Unidos, que la traducción literal sería Marina, sería Naval. Y el, la administración nacional a la oceánica y atmosférica. ¿Sí o no? Incluso, ¿de dónde se supone que son los científicos que salen en el documental de la NOA? ¿Sí? ¿Son científicos de la NOA? ¿Seguros? Hay una información que está en el grupo de FEMO que tienen que consultar más adelante. ¿Por qué? Que va hacia precisamente esa posibilidad de si son evidencias o no son evidencias suficientes. ¿Correcto? Entonces, bien. ¿Sería esto entonces también una conspiración? Una conspiración de la ciudad del Vaticano donde están tratando de engañar a los católicos ocultar la verdad de que Jesús tuvo descendencia? No sé. Es lo que tienen que hacer a continuación. Y para terminar, vámonos a una que está muy en boga que es el cambio climático. Cambio climático. Hay quienes afirman que el discurso del cambio climático es para engañar a la gente porque es un proceso. El cambio climático por causa humana, por causa de actividades humanas, sobre todo, por causa de actividades industriales humanas. Hay quienes dicen que esto es una conspiración por parte de no sé quiénes. Por ejemplo, tal vez Al Gore estaría involucrado en esa conspiración para engañar. Y hay un senador de los Estados Unidos, el senador Inhofe por Oklahoma, que lo dice así textualmente. Es una conspiración que representa el mayor engaño en la historia al pueblo norteamericano. O sea, solamente los engañan a ellos. No nada más. Es una conspiración para engañar a la gente y decir que es antropogénico algo que es un fenómeno natural. Lo que estaría sucediendo si de Tierra y de Tierra hay un cambio climático sería un proceso natural en la Tierra. Entonces aquí habría que hacer dos preguntas para ver qué argumentos hay a favor de que si es una conspiración o en contra de que es una conspiración. Los que hablan de la conspiración dicen que se trata de un fenómeno natural. para esto antes decían originalmente que no había tal cambio climático y que algunos siguen sosteniendo que no hay tal cambio climático. Que el clima no está cambiando. Observación. Revisen qué es clima. Qué es clima. Qué es el clima. Y distínganlo y por lo tanto tienen que ver también qué es qué es el tiempo en español en buen español por favor. Porque incluso resulta que en México hasta está la autoridad en la materia por parte del gobierno mexicano está chacamole. Está confundido. Al menos lo que yo leo me parece que me hace suponer que pueden estar confundidos. ¿Qué es el tiempo meteorológico? ¿Qué es el clima? ¿Qué es el tiempo meteorológico son lo mismo o son diferentes? ¿No se han hecho esa pregunta? No me contesten ahorita. No contesten ahorita. Investiguen. ¿Qué es clima y qué es el tiempo meteorológico? Hay una organización mundial de hecho dependiente de la ONU un organismo mundial que se encarga de esto de las dos cosas. es la WMU de las Naciones Unidas la World Meteorological Organization o la Organización Meteorológica Mundial la Organización Meteorológica Mundial en España. Búsquenlo así WMU o MM y ahí van a encontrar esas defensas. Una vez sabiendo qué es el clima y qué es el tiempo meteorológico podemos preguntar ¿el clima cambia? Es decir es un fenómeno natural efectivamente el cambio climático es lo que afirman los en forma absoluta es lo que afirman los conspiranoicos los que dicen que la afirmación del cambio climático es una conspiración por parte de no sé quién para perjudicar a la gente incluso a algunos países e incluso afirman que las actividades humanas no pueden afectar el clima global el clima en la tierra por eso dicen que es natural y lo que ocurre es natural va a ocurrir querramos o no y nosotros no somos responsables no de lo que hacemos todos los días no tiene nada que ver con el cambio climático que está si es que sucede actualmente el argumento de proconspiración con respecto al cambio climático se basa en el hecho de que el clima es las condiciones que existen en específicas regiones y es la entidad es el clima es frío aquí en México el clima es semi-tropical y entonces eso es lo que es el clima el tiempo ya corresponde a los cambios ahora es temporada de lluvias ahora es temporada de frío o sea las variaciones que hay correspondiente al clima de esta región entonces ellos están argumentando que el cambio climático se ha dado de manera natural a lo largo del discurso de la tierra porque hay evidencia geológica que marcan que antes era un clima más caluroso y ahorita ya es un clima húmedo o que era un clima húmedo y ahora es desertico y si si se da pero no se ha dado de manera como se está dando ahorita entonces lo que argumentan ya los prono conspiracionales que si el cambio si se ha dado el cambio climático de manera natural pero no a la velocidad que se está dando ahorita y no a las condiciones correspondientes a la zona geográfica entonces es lo que argumentan y ellos nada más se cuentan de que se da de manera natural y nadie está diciendo que no se ve de manera natural se está diciendo que se ve de manera natural pero se está dando a un ritmo que no es natural en otras palabras las actividades humanas si son capaces de cambiar el ritmo y el hombre dice que las actividades humanas han incluido en que esto sea más rápido y de manera no natural no se está dando de manera natural esta es la tenemos un doble asterisco cambio climático antropogénico existe donde existe esa es la duda ¿cuáles serían entonces los argumentos en favor de uno o en favor de otro? pero los argumentos basados en evidencias verificadas ¿el cambio climático existe? sí ¿existe? sí existe simplemente cada uno argumenta qué es lo que lo está propiciando de quién es la culpa pero sí existe bueno y ellos y los mismos no pro conspiración están de alguna manera se contraponen porque dicen no no existe porque no sé porque es de manera natural pues si hay evidencia de que se da de manera natural hay contradicciones en algunas de las dos posturas entre ellos porque ellos argumentan que no lo causa el hombre pero que evidencia que se da de manera natural entonces si se da de manera natural es que a lo mejor tiene que ver con el tema anterior no lo causa el hombre lo causa el amor los humanos lo causan los humanos por eso les cosechas ok bueno entonces la pregunta final que deberíamos a la que a la que debemos responder es ¿tienen sustento tiene sustento el sugerir o afirmar que estos cuatro casos estos cuatro casos son efectivamente conspiraciones o no lo son no contesten ahorita será una respuesta que deberán traer la próxima semana por hoy terminamos no no Gracias.